Héroe inesperado, 5 de abril de 2009, Manchester cae 2 a 1 ante el Aston Villa, Sir Alex voltea preocupado al banquillo, apunta a un desconocido de 17 años, Federico Makeda debuta, Cristiano anota el empate, el tiempo se extingue, se cumplen los 90, se llega a los 93, Makeda recibe de espaldas al área, mata de primera con taquito letal y gira para guardarla en la eternidad, Ferguson sonríe, Manchester mantiene la punta de la Premier hasta coronarse y el niño se convierte en hombre.